¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Encontramos esta piezasota. Es de Matchbox de la serie Moving Parts. La verdad está súper genial. Me encantó. Es un Lamborghini Centenario. Que se le abren las puertas hacia arriba como los Lamborghinis. Y dije, este sí lo tengo que tener en mi colección. Porque la verdad está súper súper chulo. Además que los Lamborghinis son de mis carritos favoritos. Entonces dije, este se tiene que ir conmigo. Es en un color como gris oscuro. La verdad que está muy bonito. Tiene abajo de color amarillo. Pero está súper bien detallado. Tiene los faritos. Tiene todo bien. Ahorita lo vamos a destapar amigos. Amigos ya lo liberamos. Miren nomás qué chulada de carrito. Miren nomás los detalles. Tiene sus faritos bien definiditos. Y eso es lo que me gustó. Miren cómo se le abren las puertitas. Súper de lujo la verdad. También se le abre la otra. Y ahí está como un Lamborghini. Con sus puertitas hacia arriba. La verdad que Matchbox está sacando unas piezas. Pero súper bien detalladas. Y ahora que se les abran las puertas. Como un Lamborghini en la vida real. La verdad que un aplauso para Matchbox. Sigue así. Ok amigos. Aquí ya lo vamos a ver más a detalle. Miren qué chulas. Esas puertas se miran hacia arriba. La parte de atrás está súper detallada. Me encantó cómo se mira la defensa. Tiene sus calaveritas bien bonitas. Ahí las letras del Lamborghini. El alerón. La verdad que este centenario está súper súper chulo. La verdad está bien perrón. A mí me gustó mucho. Aquí por la parte de enfrente. Pues vemos el logo. Sus faritos súper chulos. Y la base en color amarillo. Hace que resalten mal los detalles de este carrito. La verdad que se mira espectacular. Está bien perrón. A mí me gustó. No más este. Lo único pero que le puse. Que no me gustó. Es que las puertas no son de metal. Son de plástico. Pero este carrito está súper recomendable. La verdad que si lo miran. Colgadito. Llévenselo si tienen la oportunidad. Porque está súper súper chido. Otra amigos que vamos a liberar del empaque. Es esta de las Ninja Turos. Esta Party Wagon va a salir para afuera a agarrar aire. Entonces ya desde cuándo quería abrirla. Vamos a darle. Ok amigos. Aquí ya la tenemos. Ya está respirando. Miren nomás. Qué belleza de carrito. Esta desde cuándo ya le traía ganas de abrirla. Apenas ya se me hizo. Me animé. Dije vamos. Vamos a abrirla hoy. Y aquí está. Aquí la tenemos. La verdad me súper encantó. Le hace falta detalles en la parte de atrás. Ahí sus calaveritas. Pero en la parte de enfrente. La verdad que se mira muy chida. Esa carita que le pusieron ahí. La boca. Los ojos. Espectacularmente. La verdad. Preciosa. La verdad. Que un casting. Que vale la pena. Estoy esperando. Encontrar esta. Pero en premium. Que la verdad. No la he visto así de frente. Pero ya la he visto en el internet. Y se mira muy muy chula. Se mira un poquito más detallada que esta. Un poquito más grande también. Pero vamos a ver si la encontramos amigos. No pierdo esperanzas. Ok amigos. Y en esta lo que hicimos. Le detallamos sus calaveras. En color rojito. Miren nomás. Que chula quedó. A mi la verdad amigos. Que me super encantó. Porque ya el frente. Ya está detallado. Ya tiene ahí sus faritos. Y la verdad. Se mira muy padre. Por enfrente. Pero aquí por atrás. Le pintamos esas calaveras. Y la verdad. Que se mira. De lujo. La verdad. Se mira bien perrona. Esta camionetita. Me encantó. Y está bien fácil detallarla. Nomás agarré un sharpie. Y le pinté. Y ahí está. Miren. Ahí quedó. Ok amigos. Aquí tenemos otro. Que vamos a liberar. La verdad. Es otra super piezasota. Que me encanta. Este Mercedes Benz. Alas de gaviota. La verdad. Que se me hace super chulo. En color gris con negro. Vamos a liberarlo el día de hoy. Va a salir a agarrar un poquito de aire. Ok amigos. Aquí tenemos ya afuera el camión. Lo pusimos en la base giratoria. Para verlo mucho mejor. La verdad que está muy chulo. Esa combinación negro con gris. Siempre va bien en los carros. Tiene número 68. Obviamente del año que Hot Wheels salió a la... Por primera vez. 1968. Entonces. Super carrito. Me encantaron los rines. Super detallado por la parte de enfrente. Por la parte de atrás también. Aquí lo vemos abierto. Miren que bonito se mira por dentro. Le cabe perfectamente el carrito que trae. Entra hasta adentro. Todo bien. Y la verdad me encantó mucho este camioncito. Es una de las razones que por eso me encantan los transports. Y ahora vamos a ver el Mercedes. Y aquí amigos. Tenemos esta chulada de Mercedes. Alas de gaviota. Miren nomás. Que bonito. También tiene el número 68. Y aquí lo vamos a ver en la base giratoria. Más detalladamente. Por la parte de atrás. Pues si trae sus calaveritas. La verdad. El logo de Mercedes Benz. Muy bonito. Me gustan mucho los tampos que tiene. Este. Los colores. La parte de enfrente. Bien detallados. Sus faritos. Los rines. Un interior en color negro. La verdad. Que es una pieza muy bonita. Se la recomiendo también. Pienso que es una pieza muy coleccionable. Cuando pase mucho tiempo. Este. Yo pienso que esta pieza va a tener bastante valor. Porque especialmente ahorita. Si se fijan. Esta clase de casting. De este Mercedes. Casi no lo tiene Hot Wheels. Entonces. Cuando son piezas así. Que no salen muy seguido. Hay que comprarlas. Hay que guardarlas. Y hay que tenerlas en nuestra colección. Si o si. Y este tiene una historia. En México. Cuando jugaba carreras. Pero esa es otra historia. Ok amigos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Por su atención. No se les olvide. Dejarme su like. Compartan. Comenten. Y sobre todo. Suscríbanse al canal. Si les gusta. Que todo esto me ayuda bastante. Para seguir creciendo. Ya rebasamos los 300 suscriptores. Muchas gracias. Por todo su apoyo. A todos. Y cada uno de esos 300. Que se han suscribido. Muchas. Pero muchas gracias. La verdad. Por su apoyo. Incondicional. Que todo el tiempo. Mira mi contenido. Están al pendiente. De todos mis videos. No tengo palabras. Como agradecerles. Solamente. Quiero decirles. Muchas gracias amigos. Por todo este apoyo. Y nos vemos. En un próximo video. Hasta la vista amigos. Nos vemos. Bye. Suscríbete. 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 Thank you. Suscríbete. 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 Gracias por ver el video.